Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por lo menos lo bueno de tener trabajo, de hacer negocio familiar, este negocio de toda la vida de mis viejos, así que nada, yo un legado nomás de acá, quedé cuando se jubiló, bien, trabajo lo que me gusta, trato con gente, gracias a Dios, todo el día. ¿Y el problema de cerradura, de candados que se han roto? Ni hablar, ni hablar, acá vemos todo, todo lo que les pasa en las puertas de las casas, vienen acá y tratamos de darles soluciones, a veces bien. Bien, ¿con quién vas a festejar? En familia, con mi hijo Gino, con mi señora, no tengo a mis viejos ahora que no están acá, están en la cordillera, pero festejaremos con ellos, comeremos algo, saldremos a comer. ¡Gracias! ¡Gracias!